Estamos censurando un pezón. Estamos censurando un pezón. Es que si no nos banean. Lo siento. Qué triste. Qué más quisiera. Yo es que ya tuve una mala experiencia. Es verdad, eh. Esto es un late, ¿no? Sí. Fue la primera vez que se baneó un canal de Amazon en el mundo. Y fue tu culpa. Fue por mi culpa.